Seguimos con tu gramática para nivel 2, tu gramática para tener un nivel 2 del marco común europeo para las lenguas, según Oxford. Entonces aquí la situación es que simplemente pon atención a lo que significa cada uno de los puntos gramaticales. No te tienes que aprender de memoria el título gramatical, el nombre gramatical, o sea el metalenguaje, no te lo tienes que aprender de memoria. Lo único que tienes que estar seguro es que manejas, manejas esa gramática en los ejemplos. Busca ejemplos, no te preocupes, vas a encontrar muchos ejemplos en internet, por ejemplo, para la pronunciación, si así lo deseas. Pero lo importante es que estés claro con respecto a los puntos gramaticales que debes conocer y con respecto a lo demás, a la producción, pues lo he dicho en muchos videos. No te preocupes por tu acento, preocúpate por tu pronunciación. Acento, todos tenemos acento. Los mismos angloparlantes tienen acento. Los británicos tienen acento, los americanos tienen acento, o sea los estadounidenses, perdón. Qué te parecen los estadounidenses del norte, el inglés bostoniano, un inglés tejano, el inglés del sur. Así es que no te preocupes por el, por tu, si es latino, cuál es el problema. Nuestro mexican english, cuál es el problema, ninguno. Ya fui, ya vine, ya hice una maestría con nuestros primos, los gringos, y con mi mexican accent, sin problema alguno, pero si te digo una cosa, tu pronunciación es importante. Entonces la pronunciación de cada una de las palabras es importante. Tu acento, no te preocupes tanto, no gastes dinero porque hay quien te cobra mucho dinero por tu acento. Pero eso es extra, no, no te dejes llevar. Hay quien te ofrece cosas, hay quien te critica, por ejemplo, y no ha vivido en Estados Unidos. Yo ya viví en Estados Unidos varios años y te puedo decir que no tienes ningún problema. Al contrario, los gringos o los británicos cuando oyen, escuchan a alguien con un broken english, como le llaman a ellos, un broken english. Se admiran porque quiere decir que esa persona que tiene un broken english, quiere decir que habla otro idioma más que el que traen de nacimiento. Entonces, y quizá ellos no. Acuérdate que muchos de nuestros amiguitos norteamericanos, estadounidenses, por ejemplo, pues no tienen la necesidad. Entonces la mayoría, pues solo habla inglés. Bueno, pero esa es otra cosa. Solo esto es para inspirarte a que sigas adelante con tu inglés, sin preocupación alguna. Porque ese acento es como el que sabe cantar, el que nació para cantar. Y el que no, mi hermano, creo que toda la vida se la pasa educando su voz y resulta que nunca. Entonces no te preocupes por eso. Pero seguimos, seguimos con tu. Seguimos con tu gramática y empezamos rápidamente, mira. Tenemos aquí, déjame ver por si necesito mi lápiz. Vamos a ponerlo en azul, como siempre. Mira, adjetivos de emoción. Ya viste que dice adjetivos de emoción. Más cláusulas en tiempo pasado. Nada más es lo que te piden. Que domines esto, mira. Utiliza los adjetivos de emoción, adjetivos de emoción y una cláusula con un verbo en tiempo pasado para describir algo. Que realmente te hace feliz que lo hayas, o sea que lo hiciste o que no lo hiciste. Cuando hiciste algo que te hizo feliz o que no hiciste y te hizo feliz. A eso se refiere estos adjetivos de emoción. Ok. Por ejemplo, un adjetivo de emoción. Aquí está, mira, en el ejemplo. Glad. ¿Te acuerdas que es alegre? Otro adjetivo de emoción. Agradecido, mira. Grato, agradecido. Bueno. Estos son los famosos adjetivos de emoción de los que te hablan aquí, mira. Estos son. Y dice, ahora haz una cláusula en tiempo pasado. Digo, es algo lógico. ¿No? Lo vas a ver aquí, mira. Está en tiempo pasado. Y está en tiempo pasado. Y es una cláusula a partir de... Que dice that. Tienes sujeto, verbo y complemento. Ahí está tu cláusula. Después de un adjetivo de emoción. Y vamos a ver qué dice aquí. Dice, I'm glad that I grew up in an international city. Dice, estoy alegre. Estoy feliz. Me alegra, como tú quieras. Que, este puedes prescindir, ¿te acuerdas? Me alegra que yo crecí. Aquí está el pasado. Que yo crecí en una ciudad internacional. Me alegra que crecí en una ciudad internacional. Aquí está. Adjetivo de emoción. Me alegra. Crecí, pero buen pasado. Con toda su cláusula. Después abajo, estoy agradecido. Aquí está agradecido. Es el adjetivo de emoción. Que yo tuve. Aquí está el pasado, mira. Tuve la oportunidad de ir a la universidad. Estoy agradecido que tuve la oportunidad de ir a la universidad. Bueno. ¿Ves que es algo totalmente lógico? Bueno. Seguimos adelante. Ahora te piden una cláusula sustantival. Noun clauses introduced by it. Otra vez. No es nada difícil. No es nada difícil. Ahorita lo vemos, mira. En estas oraciones. It. It. Se refiere a la cláusula que sigue. O sea, este it se va a referir a la cláusula que le sigue. Es decir. Mira el ejemplo. Está muy claro. It is sad. Ok. Ok. That. De aquí para adelante. Esta es la cláusula. A que se refiere este it. Ok. So. It is sad. Es triste. ¿Sí o no? Es triste que. Bueno. ¿Qué es triste? Que los chicos de hoy no respeten a sus mayores. Que los niños de hoy no respeten a sus mayores. Ya te diste cuenta que. ¿Por qué está el it? Está representando a toda la oración. Toda la cláusula. It is sad. It is sad. ¿Qué es triste? Bueno. Que los niños de hoy no respeten a sus mayores. Abajo. It is a shame. It is a shame. Es una pena. Es una vergüenza. ¿Qué? ¿Qué es una vergüenza? Que la gente se enfoque tanto en el pasado. Es una pena que la gente se enfoque tanto en el pasado. Bueno. Lo que sí te quiero decir es que nunca se te olvide poner el it. Normalmente hay oraciones que se llaman anticipatory. It. Que con ellas empiezas. El it. ¿Sabes por qué? A veces empiezas con un verbo. Por ejemplo aquí. ¿Ya viste que es un verbo? Es el verbo is. Es el verbo is. Por lo tanto dice it is. ¿Sí o no? No. It is sad. Bueno. En español. Aquí sabes cuál es el problema. Que no te acuerdas en ocasiones de poner el it. Porque en español decimos es triste. ¿Sí o no? En español decimos es triste. Bueno. En inglés. No puedes empezar con un verbo. No nada más puedes decir is sad. Necesitas forzosamente. Aquí. Aquí necesitas un sujeto. Bueno. Aquí está este. It is sad. Siempre. Siempre. No se te olvide. Como dices es triste. It is sad. O sea. It's sad. Nunca digas is sad. Nada más. A eso se refiere. Mira. Aquí está. It. Solo que este it. Se refiere. A todo lo que conlleva. A toda esta cláusula. ¿Sabes por qué? Porque dice es triste. Bueno. Tú te preguntas. ¿Qué es triste? Que los niños de hoy. Todo eso. A eso se refiere. El it. ¿Te das cuenta que es algo lógico? Le deberíamos llamar inglés lógico. De hecho. Hace. 45 años. Creo estudié. Un poco de inglés lógico. No era porque fuéramos. Lo hiciéramos de esta manera. Pero. Se me hace así. De lógico. Mira. Noun clases. Introduce by verb. Mira. Clases sustantivales. Introducidas por verbos. O sea. Presentadas por los verbos. Vamos a ver a qué se refiere. Dice. Utiliza estos verbos para describir esperanzas y creencias. Ya viste que antes eran adjetivos. Bueno. Ahora. Triste y demás. Bueno. Ahora tenemos el verbo esperar. De esperanza. Y creer. ¿Ya los viste? A eso se refiere. Introducidos por verbos. Por lo tanto. Aquí dice. Espero que. ¿Qué espero? Bueno. Ese. Espero que. Aquí está. Mira. Todo esto. Es lo que yo espero. Por eso dice que introducidas por verbos. Mira. Verbo esperar. Verbo creer. Verbo pensar. El que tú quieras. Entonces aquí dice. Espero. I hope that schools will do something about teaching respect. Bueno. Espero. Que las escuelas. Hagan. Mira cómo hacen ellos su subjuntivo. Con el verbo esperar. Su subjuntivo. Lo hacen. Con el futuro. Aquí dice. Espero que las escuelas hagan. Hagan. No harán. ¿Ok? Aquí te olvidas del harán. Espero. Normalmente es con el hope. Cada que manejes. Manejes un hope. Normalmente se va a weo. Bueno. Espero que las escuelas hagan algo. Acerca de enseñar. Respeto. Enseñar el respeto. Bueno. Eso es lo que esperas. Mira. Por eso dice. Verbo. Otro verbo. Ya lo vimos. Mira. Creer. Dice. Creo que. Hay. Nada. O sea. No hay nada. Que podamos aprender del pasado. Creo que. No hay nada. Que podamos aprender del pasado. Bueno. Otra vez. Este creo. ¿Qué crees? Todo esto. Que. No hay nada. Que podamos aprender del pasado. Y. Se me ocurre. Recordarte. Que aquí. Si ya tienes nothing. Aquí tienes que ponerlo en. En. Afirmativo. Porque el nothing. Ya es negativo. Si o no. Entonces. En. Entonces. En español. Ya viste que dijimos. Creo que. No hay nada. Y en español. No tenemos problema. Negamos dos veces. No hay nada. En inglés. No lo hagas. Si ya tienes nada. Aquí tienes que ponerle. Hay. Para que diga. Hay nada. Creo que. Hay. Nada. Y esa es la lógica. Y también debería ser. Para el español. Pero el español. Siempre ha aceptado. Doble negativo. Nosotros decimos. No hay nada. Quiere decir. Que hay algo. O hay todo. Si o no. Bueno. Pero. En inglés. Lo detectan. Y dicen. There is nothing. Bueno. Es. Si lo. Puedes utilizar. De manera lógica. No te preocupes. Ahora vamos a ver. Unas que se llaman. Reduced. Relative clauses. Cláusulas relativas. Reducidas. O sea. Hay una reducción. En esas cláusulas. Vamos a ver la reducción. Mira. Dice. Tú puedes acortar. Una cláusula relativa. Al eliminar. Who. Y el verbo. To be. Ok. Bueno. Vamos a verlo. Mira. Originality is an important quality for a person who is working as a screwdriver, screenwriter, screenwriter. Bueno. La originalidad. La originalidad es una cualidad importante para una persona. Aquí está. Mira. Quien está. O sea. Que está. Trabajando. Como. Guionista. Bueno. Otra vez. Dice. Que tiene. Para eso. Puedes reducir. Quitando. Si. Who. Y el verbo to be. Que quiere decir. Que aquí puedes prescindir de estos. Y queda. Originality is an important quality for a person. For a person. Working as a screenwriter. Y no pasa nada. No pasa nada. Simplemente estás. Este. Acortando. Reduciendo tu cláusula. Después. You can also drop. Who. And change the verb to ing. Bueno. También puedes quitar. Who. Y cambiar el verbo a ing. Entonces te das cuenta que aquí. También puedes eliminar. Who. Te das cuenta que también acá. Who. Bueno. Pero que crees. Que en ocasiones no tienes el verbo. Seguidito como aquí. Que tienes el verbo. Tu be seguido de who. Vamos a verlo. Mira. Cuando dice. Anyone. Who wants. Y aquí seguimos adelante. Anyone who wants to be successful. Has to work hard. Cualquiera. Quien desee. Ser. Exitoso. Tiene que trabajar. Duro. Bueno. Pero aquí. Ya te diste cuenta que dice. Tu be. Y acá no dice. Tu be. Aquí es el verbo conjugado. Este se va. Este se va. Pero aquí. El único que se va es. Este. Y queda nuestro verbo. Queda bailando nuestro verbo. Por lo tanto. Para que no quede tan bailando. Lo vamos a poner ing. Y ahora queda. Anyone wanting. To be successful. Has to work hard. Realmente. Este ing. Te está especificando. Quien. Anyone. Wanting. Cualquiera que desee. Y así puedes combinarlo con cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que este te va a identificar. Quien es aquel cualquiera. Por ejemplo. ¿Cómo dirías? Cualquiera que esté sentado. Anyone sitting. Cualquiera que esté estudiando. Anyone studying. Y ya le dices que. Aquí es tu be. Pero puede ser cualquier otro verbo. No te vayas con la confusión. Este está verbo to be. Bueno. Porque así quedó. Así fue el ejemplo. Pero aquí puede ser. Cámbiale el verbo. Puede ser study. Cualquiera que quiera estudiar. Ok. Entonces aquí sería. To study. Ok. O sea. Está el verbo to be. Pero no. No porque necesariamente debe estar el verbo to be. Anyone wanting to study. Ok. Cualquiera que quiera comer. Anyone wanting to eat. ¿Te das cuenta? Bueno. Pero aquí sí. Cuando va seguidito. Puedes prescindir de los dos. Seguimos. Ahora una. Non defining relative clause. Non defining relative clauses. As sentence modifiers. Bueno. Aquí vas a ver unos modificadores. Modificadores de la oración. Dice. Cláusulas relativas. No definitorias. ¿Te acuerdas de las non defining que vimos? En un video anterior. Dos videos anteriores. Defining and non defining. Que realmente quiere decir que este no me define. O sea. La información que me dan. No define. Por lo tanto yo puedo eliminarla. Esa información. Y no pasa nada. Bueno. Pero lo vamos a ver como. Modificadores de oración. Vamos a ver. Cláusulas relativas. No definitorias. Que no definen. Con. Juich. Ahora vamos a estar. Mira. Juich. Pueden ser empleadas. Para hacer un comentario. Acerca de. De una oración completa. Lo único que vas a hacer. Va a ser un comentario. Nada más. Por eso es non defining. Lo puedes quitar. Un comentario. Eso es paja. Le llamamos en mi país. Paja. A la información extra. Que no tiene sentido. Que tiene sentido. Pero no tiene. Importancia. Para el significado. De la oración. Mira. Aquí dice. Notice the use of the comma. ¿Te acuerdas? Que siempre usamos comas. Cuando tenemos. Una. Non defining. Esa es una. Característica. Ok. Vamos a verla. Mira. El ejemplo dice. People need a quick and easy way to cook food. Which is why the microwave oven has been so successful. Bueno. Dice que la gente necesita. Una forma. Fácil y rápida. De cocinar. Los alimentos. Aquí literalmente. Dice. Lo cual es el por qué. Si o no. Which is why. Lo cual es el por qué. El microondas. El horno de microondas. Ha sido tan exitoso. Bueno. Aquí. Fíjate. Que si yo quito toda esta información. ¿Qué sucede si yo la quito? Tú dime. Que quites toda esta información. Si la quito. ¿Qué pasa? La gente necesita. Una forma fácil y rápida. Cocinar sus. Alimentos. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Esta ya es un comentario extra. ¿Sí o no? Lo cual es el por qué. Ok. El microondas. Ha sido tan exitoso. Vamos a ver otro ejemplo. Seatbelts. Are now required in all vehicles. Which means fewer people die in traffic accidents. Bueno. Los cinturones de seguridad son ahora requeridos. O sea, se requieren ahora en todos los vehículos. Esta oración ya está completa. ¿Te das cuenta que ya está completa? Es una oración que tiene total sentido. Los asientos de seguridad. Ahora se requieren en todos los vehículos. Bueno. Un comentario extra es este. Mira. Iniciado por Witch. ¿Qué dice? Lo cual significa. ¿Sí o no? Lo único que tienes que aprender es este que significa lo cual. Ok. ¿Cuál? Acuérdate que es cual. La cual. Los cuales. Las cuales. Todo eso significa. Entonces. Lo cual significa. Que menos gente. Muere. En. Accidentes de tránsito. Bueno. Muy atento. Simplemente. Recuerda. El uso de Witch. Y aquí. Te pusieron un Witch is why. Lo cual es el por qué. No le veo yo ninguna. Complicación. Siempre y cuando sepas lo que estás diciendo. Lo que estás leyendo. Bueno. Y mira. Le pusieron un título. Non-defined relative clauses. As sentence. Modifiers. Estos. Son. Modificadores de la oración. Ok. Bueno. Seguimos. Ups. Si eso. Si. Acuérdate que lo estamos dividiendo. De 5 en 5. Ya casi terminamos. De tal manera que. Te va a. Te va a definir. Si estás en un nivel B2. Si realmente estás en un nivel B2. O. Que está sucediendo contigo. Estoy seguro que lo manejas. Porque es algo lógico. Realmente le ponen un título gramatical. Porque así se llama. Pero recuerda que. Pues si. Tu idioma que estás aprendiendo. Lo requieres para comunicarte. Para pasar tus exámenes. Pues no es necesario que te lo aprendes de memoria. Sin embargo. Algo no te hace mal. No te hace mal. Saber. Saber todo eso. ¿No? Saber que es una cláusula. Saber que es un adverbio. Entonces. Recuerda que este canal te ofrece. Te ofrece otras opciones. Entra por listas de reproducción. O sea. Por playlists. Porque. De esta manera vas a tener los. Los videos. Todos los videos en orden. Carpetas en orden. Con sus respectivos títulos. De lo contrario. Si entras por videos. Te aparecen. Todos los videos en. En un total desorden. Que no sabes. Ni cuál es cuál. Y aquí te ofrezco. Vocabulario militar. Es muy. Está ya localizado. Si eres de México. Más aún. Está localizado. Quiere decir. Que ya está. Adecuado. A la cultura. Castrense de México. Si eres. De fuerzas policiales. Fuerzas armadas. Ya lo tienes ahí. ¿Qué más? Te ofrezco. Te ofrezco. Gramática comentada. Es muy. Muy. ¿Qué crees? Es muy nutritiva. Porque. Te pone a prueba. Busca el de gramática comentada. Exámenes. Del. De. De ALC. Por ejemplo. Del American Language Course. También los encuentras. En donde. Dice. Exámenes. Algo así. Dice. Exámenes. Son. Meras prácticas. Son los exámenes. Que están en. En internet. Lo único que estamos haciendo. Es analizarlos. Pero. Te sirven de. De mucho. Y si. Y si quieres tomar el curso ALC. Y tienes los 30 libros. Esto es. El mero complemento. Te he explicado en español. Porque. De que crees. Te acuerdas que el American Language Course. Trae. Muchísimo audio. Muchísimo. Bueno. Te quedas dormido en el laboratorio. Bueno. Eso se. Hay que aprovecharlo. Está explicado. Los 30 libros. En español. Para que tú vayas de inmediato. Tus ejercicios en inglés. Y de audio. Así es que. Nos vemos. En la próxima. Sin más.